RANCHO GRUPERO de una fruta o de alguna otra, un cereal, algún otro alimento, entonces evitemos comernos las tortugas, mejor vamos a liberarlas, es una experiencia padrísima, que quiero que vivan conmigo aquí en RANCHO GRUPERO INTERNACIONAL desde Tecolutla. De tortugas marinas hay siete especies, de las terrestres y acuáticas, anfibias, hay muchas especies de tortugas, pero de marinas solamente siete, si llegara la ola del mar aquí, mueren los huevos que están enterrados. Ellas vienen, hacen con sus patas traseras, hacen un hoyo según la especie, por ejemplo hablando de la lora, son 30 a 40 centímetros de profundidad, ponen un promedio de 100 huevos cada tortuga, los tapa y ella regresa al mar. La incubación la hace el padre sol y la pacha mama, la tierra. Esto demora entre 45 a 50 días dependiendo las condiciones climatológicas. Si sabemos que nacen más hembras que machos, ¿por qué? Porque la naturaleza es muy sabia. Las hembras son las que van a regresar después de 10, 12, 15 años a las mismas playas donde ellas nacieron. Sacan su mapa geográfico, sus coordenadas, increíblemente recién nacidas, increíblemente recién nacidas, ya copian sus coordenadas. cuando ya entran a su madurez sexual, ellas regresan al mismo punto donde nacieron. De los últimos estudios que se han hecho, lo constatan. No son las únicas, recuerden nuestras mariposas monarcas que vienen desde Canadá hasta a nuestros bosques de Michoacán. Una de nuestras ballenas que vienen desde Alaska a nuestras costas de California a tener sus crías y a parearse. Y a como muchas aves, también lo hacen. El Salmón también vuelve al mismo río donde nació después de 3 años de navegar miles de kilómetros. O sea, traen su GPS y su Wi-Fi ya integrados. Al contrario, gracias a ustedes que vienen a apoyarnos. Estamos aquí con Papá Tortuga. Cuéntanos, ¿qué tal el día? ¿Cómo te fue hoy? Bastante bien. La gente se está concientizando día a día. Es que eso es lo más importante. Que nos visite el ecoturismo que aparte que nos da un soporte económico para darle sostenimiento a 5 o 4 motos, 3 camionetas, doble interacción, 4 motonetas y sueldos. Entonces, gracias al ecoturismo esto se sostiene, ¿sí? Es lo que hacemos en Rancho Grupero. Fíjate que hemos optado ya por irnos un poquito más al turismo pero así como estuvo, ecológico. Inventar a la gente que ya no ande, que llegue a la playa a destruir, a aventar botellas y todo. Que venga, por ejemplo, ahorita liberar las tortugas con la familia, ¿verdad? Bien padre, ¿qué se siente? No, pues vemos que los niños algunos lloran, otros ríen, otros emocionan y otros se las quieren llevar a sus casas. Digo, es que la adopción es simbólica. Adoptan para que las liberan, para que allá en el mar siguen viviendo sus papás, su mamá de las tortuguitas, así que allá van a ver. Ya los niños sí son fáciles de convencer. Pero, este, da gusto que ya en nuestro pueblo ya no hay compra ni venta de huevos de tortuga. A través de tantos años de estar concientizando a nuestra población, después de haber sido un pueblo depredador, ahora es un pueblo conservador. Eso es lo importante, que siempre estemos conscientes de lo que hacemos y a dónde vamos, ¿no? No solo es llegar a la playa, aventarse y todo, sino ayudar, ¿no? Conservar. Por ejemplo, ustedes que están haciendo esta labor increíble, ¿eh? Porque no es fácil que no tengas así un sueldo fijo, que digas, bueno, me voy a sentar a la quincena y que me llegue, ¿no? Ustedes le, 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 no va a tallar, pero si se lo van ganando pulso, ¿verdad? Día a día. Y bueno, yo agradezco mucho a toda la gente que nos hizo la invitación, a mi amigo Mario que anda por allá, aquí a Vida Milenaria, que andan haciendo todo el esfuerzo posible. Los invitamos a que vengan, vamos a dejar los teléfonos en pantalla, comentarios y cualquier cosa que quieran acerca de cómo liberar una tortuga. Escríbanos ahí en nuestra página de Facebook, Rancho Grupero Internacional, un comentario ahí con un video de YouTube. Déjenos lo que sea, nosotros nos comunicamos con ustedes o ustedes con nosotros. Está facilísimo. Estamos canales abiertos para toda la gente que quiera venir a liberar una tortuga. Y muchísimas gracias, papá tortuga. Nos vemos. Hasta pronto. Acá los esperamos en Tecorutla. Chao, chao.